Soy emocionada, esta es la primera vez que vengo a hacer esto, sí, a la paz, como reina. Hace mucho que bailar. Hace mucho, de los seis años que bailo en esta conversa en Itapora, porque anteriormente bailaba de los dos años en Babillú. ¿Con qué opinís? Con soledad, que mi señora, venimos a disfrutar un rato de todo esto. ¿A bailar? A bailar, también a disfrutar. ¿Cómo disfrutó? Sí, muy lindo. Hay un corzódromo nuevo y estamos tratando de disfrutar todo esto, de que sea algo bueno, que venga mucha vibra buena, que venga mucha gente con muchas ganas de bailar y sonreír y de aplaudir, que es lo bueno que nosotras vemos cuando alguien nos aplaude, es lo que nos incentiva a bailar, nos contagia la alegría. ¿Te gustaron carnavales? Sí, está buenísimo. No, algo. ¿A lo mejor algún día te cruzas a Santa Elena a bailar? Ponele, pero no. ¿Puede ser? Puede ser, capaz. ¿Te gustan las compartas? Sí, está buenísimo. ¿Qué es lo que más te gusta? Los trajes. Mucho trabajo le han puesto, ¿no? Sí, mucho. Siempre Santa Elena contagia mucha pasión y eso se ve demostrado en las calles. ¿Cuál será la temática de este año de Por Así? Vamos a representar el miedo. El miedo, sí. El miedo a lo que es la fobia, si tenés miedo a una araña, miedo a la tormenta, miedo a una víbora, algo de eso. ¿Animarse y bailar y romper los miedos? Obviamente, sí. Siempre rompiendo los miedos todas las noches y disfrutando, que es lo más lindo y nada más. Hermoso, la verdad. Se baila y se vive el camino. Tal cual, como siempre. Siempre, siempre así. ¿Qué es bueno que vengan a la paz? Soy de la paz, sí. Iba, cuando era chico, a mirar la comparsa a la Santa Elena. Nacido. Sí, soy de la paz acá. Llamo Ramona. Muy linda, la verdad. Muy linda el ajo. Una belleza, eh. ¿Qué es lo que más le gusta de los carnavales? Las vestimentas, las chicas, cómo bailan. Porque tenés que estar para eso, ¿eh? Hay que ponerle ritmo. Sí, mucho ritmo, es cierto. Me encanta. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de los carnavales? Que todos le ponen toda su emoción. Con el ritmo, con el ritmo que no para. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, ¿eh?